Buenas noches a todos, soy Ramoncito Lirio y los estoy ignorando completamente porque allá donde estoy mirando hay comida, por eso no les doy bola a ustedes pero bueno, arrancamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida un programa que hacemos Cartania, Ramoncito y yo hasta que venga Bernardo y después te vamos a invitar a que vengas un día los tres, ¿puedes ser los tres? Buenísimo ¿Sí? Mirá que van a discutir bastante con esta Matea Vivimos discutiendo con Bernardo ¿En serio? Vivimos discutiendo con Bernardo ¿Cómo me gustaría ver una de esas discusiones? Es muy gracioso porque viste que Bernardo es un hombre muy creyente Sí, sí, sí Y yo soy ateo Ah, no Entonces yo a veces lo llamo y le digo Che, ¿cómo anda tu amigo imaginario? Y me dice, ¿quién es mi amigo imaginario? Dios Y él me dice, rezando por vos y por tu alma Muy bien No, que tiene esas contestaciones Cuando hablamos por WhatsApp, por ahí me manda cada cosa Usted se caga de risa porque él es serio y acá en el programa yo lo descontracturo pero hablando con él por WhatsApp te manda cada cosa que vos decís nada fuera de lugar, ¿no? Porque él mantiene su seriedad hasta cuando es gracioso Y a vos te quiere mucho, siempre me dice Cartania Sí, sí, sí Hablamos de vos ¿Viste que Cartania está al vivo? Sí, es muy bueno Está bueno No hay como envidia, ¿viste? No, cero Eso está bueno Yo por lo menos cero y sé que Bernardo tampoco Sí Hay admiración profesional, me parece Sí, yo la verdad que yo no lo conocía hace unos años Lo vi por primera vez hablando en un púlpito Y los que no lo han visto les recomiendo que vayan porque es otro Bernardo Sí, sí, sí Se sube al escenario a discursear, digamos Miércoles Sí, sí, sí Es como que despierta un nuevo Bernardo Sí Que realmente lo admiro mucho Es una energía, tiene terrible Sí Che, Gaby, hablando de eso Que ahí tiré una cosita de los celos Pueden ser celos profesionales ¿Qué diferencia hay entre los celos y la envidia? Porque ayer nos preguntaron Estábamos hablando de otro tema Por eso no llegué a leerla Pero acerca de el celoso y el envidioso Ok La envidia Los celos es El miedo El miedo Celos es miedo ¿Miedo a qué? A perder ¿A perder qué? El objeto deseado que puede ser una novio, un novio, un amigo, lo que sea Frente a terceros Bien ¿Vos estás en pareja con Micaela? Por inventar un nombre Sí, sí, sí Y Micaela es celosa de vos Te cela Significa que Micaela tiene miedo A perderme A perderte frente a las demás chicas o chicos ¿Bien? Esos celos pueden ser Válidos o inválidos ¿Qué significa válidos? Y Si está de novia con Fede Val Son medio válidos Pues Fede es un muy picaflor Bien Si está de novia con una persona fiel Que en general No anda engañando Son celos inválidos Esos son los celos La envidia Es una emoción más miserable Porque la envidia no es Que yo deseo lo que el otro tiene ¿No? Lo que yo deseo Si tengo envidia Es que lo que el otro tiene No lo tenga ¿Qué significa esto? Imaginemos esto Imaginemos que yo envidio a tu reloj ¿Bien? Ponele Es un Casio No importa que reloj es Yo envidio a tu reloj No es que yo quiero tener tu reloj Yo tengo reloj Tal vez mi reloj Inclusive es mejor que el tuyo Ponele Sí, sí, se dijo bien Cuando yo envidio a tu reloj Lo que yo quiero Es que vos no tengas ese reloj Que por algún motivo Pierdas el reloj Se te rompe Te lo roban No tengas el reloj Por eso la envidia Es una de las emociones Más miserables que hay Porque es el deseo De que lo que el otro tiene No lo tenga Sea esto un bien material Una relación Un trabajo Un trabajo Un momento de la vida Lo que sea Pero la envidia es inherente al hombre Sí, son emociones Nosotros también tenemos emociones oscuras Tenemos una parte oscura En nuestra personalidad Tóxica, diría Bernardo Tóxica, oscura Difuncional Tanática Poner el término que quieras Tenemos que hacernos cargo De esas emociones también Todos somos un poco tóxicos O oscuros Sí, lo que depende Los frenos inhibitorios Los vamos a actuar o no Hay personas que dejan fluir Esas emociones Entonces los llevan A lugares muy oscuros Otras personas Cuando sienten esa emoción Simplemente la reprimen No la actúan ¿Entiendes? Yo puedo en algún momento Es reconocido En algún momento Sentir envidia Frente a alguien Bueno Esa envidia que siento Frente a alguien O que he sentido Frente a alguien No tiene que convertirse Ni en un comentario Que lastime Ni en una conducta Que agreda La tenés vos Y te la guardás para vos Y la reconozco Y no me gusta Pero entiendo Que soy un ser humano Y que puedo tenerla Pero que no debo actuarla Lo mismo me pasa Con un montón De otras emociones oscuras Si alguien viene Por ejemplo Ponele Viene alguien Y le da una patada A Ramón No lo mata Le da una patada El perro chilla Ah, ah, ah Viste como chillan los perros Y yo sé Que partirle un bate En la cabeza Al tipo ¿Entendés? Porque no puedo matar A una persona Por haber dado una patada A un perro Es desproporcionado Aunque mi emoción Me diga Matalo Claro ¿Entendés? Entonces yo tengo que tener Frenos inhibitorios Para de repente No avanzar Sobre ciertas cuestiones Que no hay que avanzar Bueno Volviendo a las preguntas De la gente Arroba Feliz Vida Ok Ahí nos escriben Arroba Feliz Vida Ok Nos mandan mensajito Nos preguntan absolutamente Lo que quieren Si le quieren escribir a Gabriel Ahí está Arroba Cartana Gabriel El mío es Arroba Bernal Lirio Nos escriben Y nos preguntan Lo que sea Sí ¿Cómo hago para que Mirá Ahí está tirando Tirando bomboncito Ese es de menta ¿Le tiraste un de menta? Le menta me lo como yo ¿Cómo hago para que Mi novia me dé seguridad Gabriel No estoy seguro de ella Y cuando uno no confía En otra persona No puede estar en pareja Dice Marcos Vuelvo a preguntarte Son celos Son inseguridad Esto es celos ¿No? Bien La pregunta es Habría que averiguar Si son celos válidos O inválidos Si la novia Lo ha engañado Cinco veces Significa que La inseguridad Y no ha dado Mirá En una oportunidad Estuve en mi consultorio Una pareja Ella lo había engañado a él Es a él Y él la había descubierto Y me acuerdo Que él se sentó Y me dijo Mirá Gabriel Yo creo que tengo La fortaleza Anímica De superar esto Creo que tengo Las herramientas psicológicas Para procesarlo Sé que es un golpe al ego Sé que es Desconfío Sé la deslealtad Sé la mentira Todo Creo que puedo resolverlo Pero hay una cosa Que no estoy pudiendo resolver Digo que Que a ella La señala La tenía al lado No la veo arrepentida La veo descubierta Está como Bart Simpson Cuando lo atrapa Que dice Sí, lo lamento Pero no lamenta Porque si ella De verdad No está arrepentida Yo estoy jodido Porque va a volver a pasar Claro Él estaba haciendo Una lectura impecable De su novia De hecho Al tiempo Lo volvió a cagar Y ella lo dejó ¿Se entiende? Porque lo que él veía Que le preocupaba No era La infidelidad Que había sufrido Sino La conducta La conducta posterior De ella Que no la veía arrepentida Bien ¿Qué onda? ¿Se perdona una infidelidad Para vos? Sí, se puede perdonar Sí, perfectamente De hecho Muchas veces No siempre Pero en muchas oportunidades La pareja sale inclusive Luego de 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 resolverlo Que lleva mucho tiempo Y mucho esfuerzo La pareja queda más sólida Muchas veces Wanda Anar Ahora volvió con Icardi Volvió con Icardi Definitivamente Ya ella sube Fotos con él En Instagram Abrazó Y ella dijo El otro día Nadie se salva En la vida De una infidelidad Y uno tiene que seguir Y aceptarlo Y Ni los hombres Ni las mujeres Nos salvamos De la infidelidad Y es como que lo dijo Como que ya lo veo Como que lo superó un poco Puede ser Si dentro de 5 años Ese matrimonio sigue Sólido Significa Que el matrimonio Fue lo suficientemente La pareja Fue lo suficientemente fuerte O sólida Para Para no hundirse En ese atormento Bueno Ya ni la torre Con la torre Después de todo el quilombo Que hubo Volvieron Y siguen estando Yo tengo la teoría Que a Janina La Torre Más que molestarle La infidelidad de Diego Lo que le molestó Fue la torpeza de Diego Claro Que Diego fue muy torpe Creo que Eso la tenía indignada Janina Si querías hacerlo Lo hubieras hecho bien Lo hiciste de la peor manera Y no te perdono O me va a costar Perdonarte más La torpeza Que la infidelidad Pero es una presunción mía No, no De hecho ella lo dijo Lo dijo Dijo eso Que no le perdonaba La torpeza Que fue tan pelotón O sea que Cómo hizo quedar todo Claro No dejar evidencia Si vas a hacerlo Hácelo bien No seas tan torpe No lo hagas Ah Pero si lo vas a No lo hagas Pero si vas a hacerlo Porque no me vas a acercar Si lo vas a hacer igual Por lo menos Ocupate a hacerlo bien Yo coincido con esa Si me vas a hacer infiel Que yo no me entere Y yo también Voy a tratar de hacerlo bien Bueno, esperas Gaby No, yo voy a tratar de no hacerlo Ayer hablaba con mi psicóloga Tenés razón Hablaba con mi psicóloga Respondiendo a una pregunta Que acaban de hacer Y yo le decía ¿Cómo es que ayer Hablabas por algo Que te acaban de hacer ahora? No, no Recién nos hicieron La pregunta que nos hicieron recién Yo ayer hablé Un tema parecido con mi psicóloga Ah, ahora sí Entonces yo le decía Con respecto a la seguridad Yo le decía Yo quiero conocer a una persona Que me dé seguridad Me decían No, no, no Vos No, le digo Que no me dé inseguridad No, vos tenés que ¿Cómo fue que me dijo? Que me Si no te acordás De los consejos de tu psicóloga Sí, recién lo tenía Andá con papel y lápiz Y anotarlos Lo tenía re bien en la cabeza Porque lo tengo de concepto Pero no tengo como ponerlo en palabras Como yo necesito una persona Que me No me acuerdo Yo le dije Necesito una persona Que me genere seguridad Que me dé seguridad Dijo, no ¿Cómo fue que me dijo A la recalcada? Ahora lo dije Y no lo Recién no tenía que Yo como chocolate Me te voy a pensar No, porque es cierto Para conocer a alguien Para estar en pareja No tengo ganas Quiero conocer a alguien Que realmente me dé seguridad Me brinde la seguridad De estar tranquilo De saber que Puedo irme de algún lado O se puede ir de vacación De algún lado Y yo voy a estar tranquilo Que pueda salir Que pueda salir con sus amigas Con sus amigos Y yo voy a estar tranquilo Y no voy a desconfiar Me parece que también Es importante Que la otra persona Te demuestre a vos Que te dé seguridad A esa persona Que esa persona te diga Con actos Con cosas que haga Te demuestre Que no te va a meter De los cuernos Que va a estar todo bien No sé Es lo que me pasa a mí Ok Tuve episodios Con las personas Que estaba Que notaba Que no me daban seguridad Generalmente Cuando uno plantea esto El consejo Que se suele dar Es No busques seguridad En otra persona Busca la seguridad En vos mismo Sí Terrible pavada Sí, sí, sí No me dijo eso Bueno No me dijo eso Gracias a Dios Si vas a vivir En el mundo Vas a entrar Al mundo del amor Sí No tenés que buscar seguridad Tenés que aprender A vivir inseguro Oh, no La calle de la seguridad Y la calle del amor Son paralelas O caminás por uno O caminás por la otra No hay nada más inseguro Que el amor ¿Sabés por qué? Porque inclusive Aunque hagas todo perfecto Puede no ocurrir Vos podés ser el novio perfecto La persona perfecta Haciendo todo Y sin embargo No ocurrir Que la otra persona te diga Te dejo Porque yo no te amo Sí, eso sí Bien No hay nada más inseguro Que el amor en ese punto Porque no hay garantía de nada Bien Es como jugar a la ruleta Ahora Ahora Si hay seguridad Es fiaca eso No es para gente con fiaca No es para tímido No es para tibios No, no, no Es que cuando ya lo pasaste Decís Tengo ganas de estar tranquilo Estoy bien conmigo mismo No tengo ganas de renegar De ponerme en una relación Donde voy a tener miedo Todo el tiempo A que me sean infiel A que me dejen de querer Mira, te lo voy a contestar De esta manera Yo estoy escribiendo un libro Que se llama Las mil preguntas del amor Uf Yo le tiré en las redes Hace un tiempo A las personas que tiraran preguntas Y yo las iba a responder en un libro Voy por las setecientas y pico Me faltan todavía trescientas Bien Hay preguntas Hay preguntas que hace la gente Yo pongo nombre Apellido Edad Y profesión de la persona Y la pregunta Y después la respuesta Todo Todo, sí, sí Y hay preguntas Y hay preguntas que la respuesta Me lleva dos hojas Y otra que me lleva cinco renglones Pero hay una pregunta Que me acuerdo No sé Que habrá sido la 500 No me acuerdo cuál Que fue una de las preguntas Más cortas que respondí La persona me preguntaba Gabriel, ¿se puede vivir sin amor? Mi respuesta fue Sí, se puede Pero no vale la pena Es cierto lo que vos decís Es más tranquila la vida sin amor Sin amor de pareja De pareja estamos hablando Sí, estamos hablando de amor romántico Pero no vale la pena, negro Vale la pena los quilombos Que el amor te trae Sí Sí, toda la vida A mí me desestabilizan tanto Pero toda la vida Es más Está estudiado Que cuando nos enamoramos Dejamos de ser tan Más productivos laboralmente Dejamos de ser productivos Por eso Sí, totalmente Por eso Me desestabilizan eso Pero, ¿sabes qué? No vinimos a esta vida A ser productivos laboralmente Vinimos a esta vida A ser felices Sí, es verdad Entonces, si dejamos de ser Un poquito tan productivos ¿Se entiende? Y le ponemos un poquito al otro Ay, pero cuando vos sos productivo Y el trabajo te da felicidad Es otra cosa Porque a mí mi trabajo Me da felicidad Perfecto, sí Pero Si se puede combinar Pero a esa costa Ahora, ¿es difícil encontrar Una persona que te cierre Por todos lados? No No, es imposible Baja un poco la vara Es imposible No es difícil No te va a cerrar Por todos los lados No tiene que ser perfecta Tiene que ser suficiente Sí, ya sé Pero Porque vos no le vas a cerrar Por todos los costados A todos lados ¿Ves? Todo Volvemos al todo Que me cierre por todos Los lados No, ¿por qué te tienes que cerrar Por todos los lados? Bueno Sí, sí Pasa que Yo le Mirá, Gaby Que vos te encuentres Con una persona Que para tener una relación Se tiene que dar Que estemos transitando La misma línea Espacio temporal De la vida No, no necesariamente No necesariamente Yo he tenido grandes amores De personas que le llevaban Veintipico de años Bueno, no digo Encontrarte en esta vida Te tenés que cruzar Con esa persona Cruzarte Gustarle Que te guste Entablar una conversación Relación Que estés soltera Y que estés soltera Claro Que estemos disponibles Disponibles los dos Y que Que querramos lo mismo Que nos gustemos físicamente Que después cuando empezamos a hablar Nos gustemos Que nos guste el trabajo Que tiene el otro Y que el otro le guste El trabajo que tiene uno Bien Que tenga el tiempo Tantas cosas Bien, ahora Ahora Vos fíjate vos Lo que vos decís Tantas Cuando encontrás a alguien así La dejás porque le faltan Tres piezas Sí Dale Al fin encontraste una Que reúne lo suficiente Ah, no Pero como no reúne Todas las condiciones La dejo Vamos a tener un solo Gran amor en la vida No No Podemos tener un solo Gran amor Pero no necesariamente Podemos tener varios Yo he tenido cuatro Cuatro Y tengo 50 años Y espero tener Alguno más Antes de irme Mirá vos Bueno, que no te escuche La actual No tengo actual Ah, bueno, listo Sí, que me escuche La que va a ser la actual Ah, perfecto Escríbanle Arroba Cartaná Gabriel Bueno, David Gracias, eh Nuevamente Gente, si Dios quiere Mañana nos volvemos A encontrar con Gabriel Con ustedes Con Ramoncito Que está medio palma ya Y mañana traerlo de nuevo A Tyron Traerlo de nuevo Así los últimos días de Cartaná Es Cartaná Y Tyron Y Ramoncito Y yo acá en Feliz Vida Hasta mañana 12 de la noche En la pantalla de Crónica Che Chau